¡Adiós! ¡Tío! ¡Adiós! Anda, no sabía que estabais ahí. Hola chicos, me llamo Erdo Tomás aquí en un nuevo canal esta vez de Clash Royale. Ya sé que mucho, ya sé, seguro que mucho me lo habréis pedido este juego. Y mira, tengo No sé si veis En la parte superior Derecha veis que tengo Doscientas Doscientas catorce gemas Y creo que tengo Y creo que tengo las suficientes para Como desbloquear este cofre Pero a mi me gustaría desbloquear este cofre Pero es que no tengo las gemas suficientes Y Y no, y Vais a flipar con esto Pues que un día En una batalla de Voy a mover la ventana Pues que un día de Un día cuando jugué Clash Royale Cuando gané una batalla de Clash Royale Pues me salió un cofre mágico Seguro que no me vais a creer Pero me salió un cofre mágico A ver la batalla Aquí hay un cofre mágico Pregas7 Pregas7 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres pelea? ¡La vas a tener! ¡Mierda! ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¡Me matan los esqueletos para... ...para managar mi madre! ¡Venga, venga, venga! ¡Mata al P.K.A! ¡Hace de que mate la gigante! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tengo que ganar! ¡Tengo que ganar! ¡Tengo que ganar! ¡No sé! ¡Me da la impresión de que voy a perder al final! ¡No sé por qué! ¡Pero me da la impresión de que voy a perder! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Espera! ¡Voy a bajarle el volumen porque igual no estáis escuchando mi voz! ¡Vale! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja!